Otra de las noticias positivas para el municipio de La Unión es el título obtenido por Eduardo Armero como campeón nacional de catación de café en Expo Cafés Especiales 2016. Esta gran noticia nos convocó a visitar su casa para resaltar su labor y compartir su alegría. Gozamos de la alegría y de la satisfacción de nuevamente ser campeón nacional de catación. Soy bicampeón, gané en el 2010 y volví a ganar en el 2016. Este año el concurso se llevó en la ciudad de Bogotá, en el recinto de Corferias. Participamos 96 catadores. De los 96 catadores se hizo el primer filtro y quedamos en competencia 16. Y finalmente se hizo la final entre 4 catadores, en donde afortunadamente con 8 aciertos y un tiempo de 2 minutos 36 segundos me logré llevar este título nuevamente. Eso me da el derecho de participar en el campeonato mundial representando a nuestro país en Budapest en junio del 2017. Y lo esperamos hacer con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y nos vamos a preparar para dejar en alto el nombre de Colombia. Muy contento porque en esta oportunidad los reconocimientos que se han recibido a nivel departamental, a nivel municipal, han sido importantes. Y tenemos que hacer de que la efervescencia de este título contribuya a que el café de Nariño se siga posicionando de buena manera en el mundo. Bueno Eduardo, para mucha gente que de pronto están en sus casas y que pueda estar viendo, explíquemosle a la gente qué es un catador de café para que lo sepan digerir todo lo que usted logró. La catación de café y nosotros como catadores lo que hacemos es aprender el protocolo de análisis sensorial de café. ¿Qué es el análisis sensorial de café? La Asociación Americana de Cafés Especiales ha creado un procedimiento que incluye varios pasos para evaluar 11 descriptores del café. Fragancia y aroma, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad, dulzor, limpieza. Esos son los principales descriptores que hay que evaluar. Entonces nosotros como catadores, además de aprender el manejo del protocolo, de cómo preparar la muestra, de a qué temperatura servirlo, de hacer impresión en fragancia, que es oler el café en seco, en aroma, que es oler el café a la aplicación de agua y probar en caliente, tibio y frío. Nosotros vamos evaluando cada uno de sus descriptores y damos un pontaje y damos una descripción. Y de eso depende también mucho aprender a conocer a los clientes, como en el caso de Asper Unión, de Café La Jacoba, en donde nosotros hemos desempeñado nuestra labor como catadores. Por poner un ejemplo, llega clientes, un cliente, un pequeño tostador de los Estados Unidos o de Nueva Zelanda que nos han visitado. Y con ellos se monta muestras y con ellos se hace la perfilación con el cliente. Y el cliente se le cata, se le describe y él efectivamente dice, bueno, a mí me gusta tal o cual café, porque se le pone muestras de distintas fincas, de distintas veredas. Y básicamente nosotros nos aprendemos ese gusto del cliente, sabemos cuál es el café que él reconoce, que él valora y que él quiere. Y después se le sigue buscando ese café para seguir haciendo los negocios de cafés de alta calidad con ellos. Eso es básicamente nuestra labor, buscar y perfilar cafés de alta calidad. Bueno, Eduardo, ¿desde cuándo nace su labor de catador, su disciplina? Ya llevamos ocho años como catadores. Básicamente hubieron dos razones fundamentales. La primera, el apasionamiento y la curiosidad por el mundo del café. Nosotros desde pequeñitos nos ha gustado siempre apoyar a nuestros padres en la labor de la caficultura. Recibiendo café, recolectando, nos gustaba mucho madrugar a lavar. Y cuando ya se empezó a hablar de cafés de alta calidad, en aquel entonces, estoy hablando hace diez años, nueve años más o menos, llegó un comprador de cafés de alta calidad aquí a La Unión. Y llevamos un café de la finca de mi papá. Entonces, con esa curiosidad de saber qué notas, qué atributos tiene el café de mi casa, de mi papá, digamos que fue como la primera aproximación a la catación. El catador que vino en aquel entonces era amigo nuestro, era Wey Marlazo, que fue el primer campeón nacional. Y él nos permitía participar en las sesiones de catación cuando nosotros llevábamos las muestras de la casa. Ese fue como el apasionamiento inicial. Después, en ASPRO Unión, ya tiene que ver con mi profesión, yo soy geógrafo. Entonces, con un proyecto que hubo en ese entonces de la Unión Europea y posteriormente uno de Juan Ipime, quisimos estudiar el tema de los perfiles de tasa de la región acá, de los asociados a ASPRO Unión. Entonces, ese trabajo que hicimos inicialmente fue catar distintas muestras de distintos productores de distintas veredas y subirlo a la cartografía que nosotros teníamos en ese instante. Digamos que fue como un trabajo profesional que se hizo inicialmente, pero dependíamos del catador externo, del catador que viniera de Bogotá. Entonces, gracias a la gerencia de ASPRO Unión y la Junta Directiva, Luis Carlos Urbanos Gómez como gerente y don Paulino Díaz como miembro de la Junta Directiva, pues ellos gestionaron recursos para que desde el Grupo Café de Bogotá vinieran y nos formaran como catadores. Después el SENA nos dio unos cursos y digamos que ahí fuimos redondeando el tema y nos fuimos convirtiendo ya catadores, ya con la formación como tal. Bueno, usted tiene una familia de catadores, o sea, ¿cómo se entienden? ¿Cómo le ha servido también todo lo que también su esposa hace en ASPRO Unión? Efectivamente, mi esposa es catadora certificada QGrader. Ella se certificó en el 2010 en Santa Marta. Para ser una cuñita, mi esposa, generalmente es la certificación, son una serie de pruebas de una semana, pruebas sensoriales, olfativas, gustativas, y de calificación de café y de conocimientos específicos. Esas pruebas lo normal es que un catador tenga que intentarlo tres o cuatro veces. Ella afortunadamente, la primera vez que se presentó, todas las pruebas las pasó y quedó certificada inmediatamente. Digamos que nosotros ha sido bien importante el mundo de la catación porque primero nos da la tranquilidad económica. Nosotros vivimos de comprar café, de buscar cafés especiales en el seno de ASPRO Unión. Y segundo, que digamos en nuestra cotidianidad el hecho de compartir el tema de la catación, compartir el tema de la compra de café, nos permite a nosotros pues tener temas de conversación, estar entretenidos, estar rodeados de un grupo de amigos y de personas en ASPRO Unión, en la familia que compartimos pues esta pasión y estas vivencias por el café. Y eso ayuda con la convivencia, ayuda con muchas cosas que son importantes para nosotros. Bueno, haber sido campeón nacional ya la primera vez en el 2010, le sirvió para este concurso hasta que usted estaba pleno, confiado que podía ganar. Sí, la verdad, la primera vez fue en Pasto, fue contra 45 competidores en un escenario local que fue algo significativo e importante, porque era en cierta forma mantener el buen nombre de los catadores de Nariño. Pero digamos que ya habíamos participado en Bogotá un par de ocasiones, los resultados no habían sido los esperados y esta vez teníamos la confianza. Yo le había dicho a mi señora antes de la competencia, si pasamos la primera ronda tenga la certeza de que llegamos a la final, porque me siento tranquilo, me siento seguro y los cafés creo que nos va a ir muy bien. Y efectivamente pasamos la primera ronda, la primera ronda digamos que con 7 aciertos, clasificaban 16, clasificamos de 15, fue digamos que la ronda más tensionante para nosotros, pero igual sabíamos que iba a ser así, que en el caso, yo conozco cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona mi mente, yo sabía que el momento inicial era el complicado, ya si en la segunda ronda ya pasé de segundo, ya con 8 aciertos, en algo más de 3 minutos, pero pues fuimos puliéndonos, fuimos siendo más efectivos y finalmente en la ronda final fui el único que tuvo 8, los demás obtuvieron 6 y además de hacer los 8 aciertos, pues lo hice en menor tiempo que todos, entonces digamos que fue creciente y fueron mejorando los resultados y yo sabía que esa confianza que teníamos a haber pasado la primera ronda nos iba a ayudar a llegar a este campeonato. Bueno Eduardo, ya la última pregunta es, aquí en la Unión hay mucho café, usted ha catado mucho de la Unión, ¿cuál es el mejor café? ¿qué sector? Es de acuerdo a los gustos del cliente, hay clientes que les gusta cafés fuertes, dulces, que se encuentran por decir algo en contadero, en el sauce, hay otros clientes que les gustan cafés que nosotros llamamos señoriteros o cafés tip que tiran como hacer aguas aromáticas, que son cafés finos, delicados, suaves, entonces cafés con notas dulces, con acidez alta y buen balance, esos cafés se pueden encontrar en Cucillo, en La Jacoba, entonces depende del gusto del cliente, hay personas que nos llaman mucho la atención, cafés ya exóticos, cafés que se salen del estándar de la región, con notas, por decir algo, a semillas de cilantro, con notas a manzanilla, bueno son cafés ya que te sorprenden en una mesa, y entonces a veces dice, este es el café que más me ha gustado, pero pues después de un año llega y sale otro con otras notas distintas y uno replantea esa situación, entonces depende del gusto personal de cada catador, a mí me gustan mucho los cafés balanceados, cafés que guarden ese equilibrio entre una acidez alta, fácil de sentir, pero que en su sabor residual duren y dejen un buen dulzor, esos cafés son muy buenos aquí de esta región, cafés que personalmente me gusten, me gustan mucho los cafés del corregimiento de Santa Rosa, en Belén, me parecen unos cafés que nosotros los reconocemos muy fácil, me gustan mucho los cafés de Buenos Aires, aquí en La Unión, personalmente, pero como yo les digo, hay personas que valoran otros tipos de cafés y les parecen muy buenos de distintas regiones de acá, no solo de La Unión, sino de Nariño y de Colombia. Gracias a ustedes por permitir compartir estos triunfos, esta alegría con los televidentes de La Unión y el mensaje final es que vamos a ir a ese mundial, solicitamos de todas las mejores energías, los mejores deseos y tengan la confianza de que nos vamos a preparar para hacer una muy digna representación de Colombia en ese evento.